Universitario de Deportes se sigue preparando para el 7 de agosto, día en que celebrará su aniversario y el reinicio del torneo Apertura enfrentando a Cantolao. Los Cremas cumplen exigentes rutinas de entrenamiento y pese a que no podrán contar con Jonathan Dos Santos por lesión y Rafael Guarderas por ver la roja la fecha anterior, hay optimismo para un nuevo debut de Ángel David Comito en el banquillo merengue. Por eso, este sábado el cuadro de Ate se medirá en un amistoso ante Sport Boys en la sede de playa del Colegio San Agustín sobre las 9 de la mañana. El recuerdo más inmediato es el partidazo entre ambos que nos regalaron en el Miguel Grau con un empate a 3, aunque esta historia será aparte. Eso sí, la U tiene motivos para celebrar por anticipado, pues en este semestre sí que se esforzaron en las redes sociales, siendo reconocidos como el líder de las principales plataformas digitales con 12.5 millones de interacciones. Atrás quedaron Alianza Lima, que superó la valla de los 10 millones, mientras que Sporting Cristal llegó casi a los 4.5 millones.